Para bailar la banda Yo no soy maniñero, soy capitán, soy capitán Para bailar la banda Para bailar la banda Se me quita una boca de gracia Una boca de gracia Arriba y arriba Arriba y arriba Arriba y arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Más... 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 Gracias.